¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y ahora en el segmento de la ley como es vamos a hablar de un tema en el cual yo sé que a nuestro amigo televidente les va a interesar bastante porque vamos a hablar de la familia y la protección jurídica, específicamente las leyes de nuestro país en lo que compete al tema familiar, esto es de forma general en su contexto aquí va desde la protección al individuo como persona y que a la vez pues esto que contiene más que nuestro país han hecho bastantes cambios en diferentes leyes que va en protección hacia la información, protección hacia las mujeres, o sea, en fin, esto va en su totalidad Mi estimada Geisel Bojorge, abogada que nos acompaña esta mañana, especialista en el tema pues vamos a hablar con ella acerca de esto Buenos días Geisel, un gusto que estés por acá Muy buenos días, siempre un placer estar por acá y sí, pues precisamente la familia como es un tema tan importante, es el núcleo más importante de la sociedad la familia pues tiene una protección especial de parte del Estado porque además también hay diferentes tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la protección que debe brindarle al Estado a cada uno de sus miembros, a cada uno de sus integrantes sabemos que la familia pues como parte de la sociedad está constantemente en evolución actualmente hay diferentes tipos de familia también y las familias también se perciben de diferentes formas pues a veces no siempre es marcado dentro del enfoque matrimonio también hay estas relaciones de unión abierta, otras relaciones abiertas y la idea pues como siempre de las familias por lo general vienen hijos pues la idea de todo esto es darle una protección especial a los hijos y a cada uno de los miembros bueno, yo creo que nosotros hemos hablado bastante sobre este tema de protección a los hijos hemos hablado a nivel nacional, a nivel internacional cómo se lleva a cabo lo que es una petición de pensión alimenticia conocemos muy bien la ley 779 que son leyes que obviamente van directa como a la protección individual pero que están dentro de un núcleo familiar porque el contexto, por ejemplo la ley 779 se basa más en aspectos de agresión, violencia física, psicológica, en fin y varios aspectos pero que tiene que haber un agresor y casi la mayoría de veces ese contexto y más en un país donde las estadísticas eran elevadas se trata de la violencia intrafamiliar que puede existir entonces como individuo conocemos pues ya creo que muchos nicaragüenses pero hay otros aspectos dentro del ámbito del cuido de la familia que no mucha gente conoce y hay veces no sabe cómo hacer este tipo de denuncia o el poder conocer cuáles son las diferentes estructuras por ejemplo, dentro del ámbito de la familia no solo está el aspecto de la violencia y la pensión también estamos hablando de la seguridad personal esto es información, esto es acoso, esto es injuria, calumnia aspectos que van en el contexto familiar Sí, también es súper importante mencionar que por los mismos cambios sociales las familias han sufrido muchas transformaciones el tema de la migración el tema de que ahora los hijos pues cuesta que salgan del núcleo de los padres no es como antes que por lo general a los veintitantos ya los hijos pues se casaban y formaban sus propias familias ahora pues es otra dinámica completamente diferente incluso la dinámica de niños que son cuidados por sus abuelos un tema súper importante que también mencionabas que no se toca también es el cuido de los mayores de edad el tema de las pensiones las pensiones de viudés el tema de que ese tipo de cosas la gente no suele preocuparse pues hacer con tiempo cada uno de esa documentación porque muchas veces encontramos familias que fallece pues el papá y al final pues no estaba todo en orden tal vez en el INSS entonces el tema de la pensión de viudés ya se dificulta un poco pues porque para que todas esas cosas funcionen pues tiene que haber una documentación que esté correctamente trabajada también es el tema de la protección de las niñas los niños y los adolescentes también que es otro aspecto importante dentro de la familia y que para eso pues se han hecho diversas diversas leyes, diversos códigos en nuestro país para poder trabajar la protección ahora de hecho mi familia pues ha abierto y ha protocolizado más todos estos tipos de procesos y hacen que sea de mayor facilidad y acceso a que las personas, que los ciudadanos puedan tener una reparación y puedan también ayudar a porque la idea de esto el objetivo de esto por darle protección a la familia es que se pueda dar la seguridad y la sostenibilidad de la familia entonces poder tener acceso a eso pues de que aunque los padres tal vez no estén juntos pero sí pues los hijos tengan acceso a la educación puedan tener acceso a la salud y a cada uno de los derechos que tienen pues también poder establecer los límites y las responsabilidades en la familia pues porque la familia hay que recordar que también el mismo marco jurídico que tenemos no solo te dice cuáles son los deberes de la familia o los miembros de la familia no solo los derechos, perdón sino que también los deberes el tema de poder trabajar en conjunto trabajar de manera igualitaria en las tareas del hogar también eso es un tema muy importante el tema de no recargar tal vez la crianza de los hijos que vayan solo sobre la madre también pues el tema de cómo se ejerce la paternidad que ese es otro también tema que lo que mencionabas que no se toca mucho, ¿verdad? es también cómo se ejerce la paternidad y cómo se ejerce la patria potestad porque aquí tiene que ver también con la educación de los hijos cómo va a ser el acceso a la salud el acceso a la recreación también de los hijos que son detalles que también las leyes pues de manera general siempre están cuidando pero ya en la práctica pues no los ponemos porque tenemos desconocimiento de esto Vos has mencionado un punto muy interesante la variedad de tópicos y temas dentro del marco jurídico para proteger a la familia gracias a Dios todavía no estamos como en otros países que eso ya está demasiado generalizado y el contexto familiar lo han abierto tanto que ya no es aquel núcleo que se podía conocer perfectamente entonces hay otros tópicos pero en nuestro país el marco jurídico le da una protección adecuada al núcleo familiar trata de, vos acabas de decir el hecho de preservar la familia el marco jurídico de nuestro país trata de preservar la familia si trata de preservar la familia porque constantemente se están haciendo también diversas campañas para el tema de los reconocimientos de los hijos pues porque ahora hay un gran avance hace unos años, hace unos 15, 20 años atrás la cantidad de niños y de niñas que no estaban reconocidos y que no estaban inscritos en el registro civil de las personas era mayor ahora pues hicieron varias políticas se cambiaron varios protocolos porque incluso ahora en los hospitales desde que nacen los puedes inscribir ya no es necesario ir a la alcaldía ya no es necesario buscar el registro civil de las personas no es necesario ir al municipio o al municipio sino que ahora lo puedes hacer perfectamente perfectamente en el lugar donde nació el niño puedes hacer la inscripción y te entregan tu partida de nacimiento tu certificado un punto que es una palabra que se ha venido repitiendo de forma muy constante es hablar de la dignidad del individuo en el marco jurídico de protección a la familia en nuestro país se habla de proteger la dignidad física, mental del individuo se habla por esto porque las situaciones que se han dado en nuestro país que va desde el aspecto de acoso callejero que sufren hombres y mujeres de forma constante el hecho también del maltrato y esto va a la trata que es algo que se trata de venir reduciendo y gracias a Dios se ha venido reduciendo pero es algo que mansilla la dignidad del individuo sea la mujer o el hombre en la ley enmarca eso ¿cómo se puede estipular eso? ¿cómo alguien puede venir a poner una queja? una denuncia porque le ha perturbado mental y psicológicamente algo en su persona o alguien de su familia ¿se puede proceder a esto? claro que sí porque también la protección jurídica también tiene que ver mucho con la dignidad es lo primero y el respeto y la dignidad a las personas ¿cuál es el marco de esa dignidad? ¿qué toman ellos como que se perjudicó la dignidad? ¿cómo puedes medir cómo ha sido cuando hay daños morales? digamos los daños morales no se puede contabilizar porque son precisamente morales eso va en la medida en que vos te sentís afectado ¿y cómo se mide? ¿cómo se mide? pues porque tenés un problema emocional tenés un problema físico tenés un problema diferentes maneras de cómo medirlo y eso lo puedes hacer a través del Instituto de Medicina Legal los daños morales y bambarios y bambarios puedes meter todo en lo que vos te sentís lesionada se siente lesionada tu dignidad tu imagen cuando tu imagen se ve dañada la imagen de tu familia también la imagen como injurias y las calumnias también hay injurias y calumnias entonces que antes se conocía más por ese tópico no tanto en dignidad que es más general exactamente imagen, moral, injurias, calumnias ¿qué más? esa es la manera en que cómo se puede ir midiendo y cómo se puede ir viendo el tema de va a haber menoscabado el derecho y la dignidad una vez que vos te mirás que estás sometido a una situación que no te deja poder salir que no te deja poder trabajar no te deja poder salir no te deja poder trabajar que interesante y nos quedan dos minutitos pero rapidito ¿cuál es la metodología? hay una oficina conocemos que en nuestro proyecto se ha creado una sala específica de la familia ¿dónde se interpone esto? antes existía la... bueno ya la volvieron a reabrir la comisaría de la mujer ya está trabajando nuevamente en esos temas también ¿dónde se hace este proceso? ¿dónde se va en este minuto que nos queda? bueno primeramente pues también con la policía nacional son delitos de orden público entonces perfectamente la policía nacional una vez que recibe la denuncia pues inicia todo el proceso investigativo y todo esto pues es medible porque igual con toda esta con toda esta evidencia con toda esta documentación puedes presentarte ante el juez puedes presentar un caso fiscalía presenta un caso ante el juez entonces está el ministerio público cuando se trata de casos administrativos pues mi familia es la instancia con la que se puede resolver perfectamente también y ellos pues tienen un protocolo de actuación que lleva siempre incluido al instituto de medicina legal entonces hay todo un proceso lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de esto como pueden hacer las personas muchas veces incluso la protección también el tema de la dignidad a veces es con el tema de las relaciones dentro del domicilio pues los vecinos el tema de la vecindad también muchas veces hay situaciones en las que los diferentes conflictos entre vecinos terminan afectando también el estilo y la forma de vida de las familias todo ello pueden pasar por la mediación y todo más en esos algunos puntos en esos puntos sí pueden pasar por la mediación perfectamente si ya es una situación que se sale de control y ya caen en un ilícito o un delito penal pues ya sí hay una actuación ya del Estado pues a través de la policía o el ministerio público es muy interesante todo este tema del contexto de la protección jurídica hacia la familia y en nuestro país siempre tiene que aparecer un tema el cual dé a conocer otros tópicos que se manejan para poder llevar a cabo denuncias la estructura de cómo se tiene que actuar en estos casos y obviamente pues hoy nos ha dado una pequeña explicación acerca de esto sé que el tiempo se hace corto para estos temas pero te agradezco Heysel cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes que quieran una asesoría contigo en cualquier aspecto legal claro que sí pueden escribirme a mi whatsapp al 85 69 48 33 también estamos en facebook nos pueden buscar como vos Jorge y asociados ahí te estamos compartiendo muchísima información además de los temas que abordamos acá también estamos compartiendo otros temas en los que también nosotros trabajamos que tienen que ver con tecnologías de información y con delitos nuevos pues que están surgiendo porque constantemente la sociedad está avanzando el mundo está avanzando la tecnología está avanzando estamos frente a nuevos retos frente a nuevas denigración de dignidades también entonces pues hay que estar totalmente informados estamos siempre a la orden siempre nos hacen consultas antes de evidentes que nos han escrito nos han llamado y siempre los estamos atendiendo así que cualquier consulta no duden en buscar muchas gracias Heysel muy amable siempre por acompañarnos y eso es muy importante lo que has dicho que ahora cada día se miran nuevas formas de poder hacer un delito por esos mensajes se acaba de ganar no sé cuánto usted acaba de hacer si no leyes desde ahí hay un delito y hay una estructura en la cual usted puede perfectamente el poder meter una denuncia vamos a una pausa venimos con más del programa de esta mañana eso reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni te no no entonces nos vemos en el próximo video Gracias.